El canal católico de la familia Hermanos y hermanas, hoy jueves 23, o el primer jueves después del Pentecostés, celebramos una hermosa fiesta Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Nuestras felicitaciones a la parroquia aquí en Santo Domingo, que tiene este nombre Jesucristo, sumo y eterno. Bendiciones para su párroco, bendiciones para su feligresía. Hermanos y hermanas, Jesucristo no solamente es el sumo y eterno sacerdote de Dios Padre, según el grito de Melquisedec, sino que es al mismo tiempo la víctima y el altar. Esto aparece hermosamente en uno de los prefacios en tiempo de Pascua, creo que es el quinto. Cristo es sacerdote, el que ofrece el sacrificio, la víctima al Padre. Pero al mismo tiempo es la víctima, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al mismo tiempo es el altar, sacerdote, víctima y el altar, Jesús. Hermanos y hermanas, oremos hoy por los sacerdotes que seamos realmente como Jesús, sacerdote, víctima y el altar, que nos ofrezcamos a Dios como hostia viva, santa, inmaculada, pura. Que toda mi vida sea una ofrenda, todas nuestras vidas, todas nuestras vidas, que la vida de cada sacerdote sea una ofrenda a Dios. Cristo sumo y eterno sacerdote, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto de hoy, hermanos y hermanas, en Lucas 22, del 14 al 20, Lucas 22, del 14 al 20. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía, en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Hermanos y hermanas, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, nuestra Iglesia Santa, por todos siempre hemos creído, hermanos y hermanas, en estas palabras de Jesús. Nunca decimos, esto es un símbolo, no aparece en el texto, no sé, una intromisión del diablo en el corazón de los protestantes, toda tradición protestantes, esto es un símbolo, un símbolo. ¿Dónde está la palabra símbolo? Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, no un símbolo de mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Por eso, hermanos y hermanas, insisto en que oremos y trabajemos para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la Santa Madre Iglesia Católica y encuentren aquí la santidad que crean real y verdaderamente en la presencia real, sustancial de Jesús en la Eucaristía. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Él mismo se ofrece y sacramentalizó su pasión, su muerte, su resurrección. Hermanos y hermanas, que brote en nosotros la acción de gracias, la alabanza, la vida de santidad. Que crezca en nosotros la comprensión mística del sacerdocio, hermanos y hermanas. Que crezca en nosotros la comprensión mística del sacerdote, de este sacramento, que amemos a los sacerdotes. Pidamos esa gracia a Francisco de Asís, que no fue sacerdote. Dijo, el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes. Y el amor de Francisco a los sacerdotes, hermanos y hermanas, se centraba, se inspiraba en que el sacerdote es otro Cristo cuando está en el altar. Francisco decía que solo del sacerdote recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Solo el sacerdote, que crezca en nosotros, hermanos y hermanas. El amor a los sacerdotes. El amor a los sacerdotes. Y veamos en cada sacerdote a Jesús. Sobre todo cuando ejerce el ministerio sacerdotal. Que perdona los pecados. Y que realiza el sacrificio que redime a la humanidad. El cuerpo y la sangre de Cristo que se actualiza en la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, Y trabajemos para que Jesús sea adorado permanentemente en los sagrarios. En la hostia consagrada. Que este siglo sea un salto cualitativo, hermanos y hermanas. En nuestra fe real, sustancial. En la presencia de Jesús en el sagrario. Que nunca haya un sagrario abandonado solo. Que nunca haya un sagrario abandonado solo. Que cada sagrario esté acompañado por una presencia humana. Amén. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. En la plenitud de tu amor. para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Acelera en nosotros la conexión con nuestra esencia. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Bendice Jesús a los enfermos. Bendice a aquellos que están al borde del suicidio. bendice y protege a nuestros niños y niñas. Bendice. 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 Gracias.